En Estados Unidos hasta el presidente da caramelos por Halloween. Barack Obama y su mujer Michelle han vuelto a abrir las puertas de la Casa Blanca para que cientos de niños les digan el clásico truco o trato. Una tradición que el año pasado tuvo que ser suspendida por culpa del huracán Santi. La violencia de la tormenta impidió también que se celebrara el desfile de Halloween de Nueva York. Así que este año los zombies, brujas y vampiros no han querido quedarse en casa. Creo que todo el mundo está muy contento. Es increíble volver aquí. Tengo mi disfraz del año pasado, así que me lo he puesto de nuevo. Es divertido, muy divertido. La gente es estupenda. Todo el mundo viene para disfrutar. Hay muy buena energía. Un ambiente muy sano y eso es lo que necesitamos. Y nada mejor para cerrar el desfile que bailando el mítico thriller de Michael Jackson.